¿Has tenido alguna vez escalofríos cuando estabas recibiendo una clase o una formación? ¿Recuerdas haber tenido este tipo de emociones o que te brillaran los ojos enormemente cuando te estaban contando algo y tú estabas haciendo un montón de eurekas y diciendo, ah, justo esto es lo que necesitaba? ¿Sigues teniendo esa pasión por formarte, por crecer personal y profesionalmente? ¿Asistes a cursos online, presenciales, lees para cultivar tu parte tanto personal como la parte profesional? Si no lo haces, creo que este vídeo tiene algo para ti. Y si lo haces, quédate, porque también tiene algo para ti. Soy Miguel Ángel Díaz, director de New Way Coaching. Hace tiempo, recuerdo cuando acabé mis estudios de veterinaria, estuve ahorrando un montón de tiempo y también un montón de dinero para poder ir a recibir clases en una diplomatura de medicina interna en la mejor facultad de Europa, la Universidad de Utrecht. Recuerdo el esfuerzo tan grande que hice para ahorrarlo. Fueron tres años en los que estuve yendo y viniendo. El primer año sin hijo, el segundo año ya con hijo y costaba mucho más. Tenía que estar seguro que dejaba a mi mujer, con el niño, la empresa y que lo que iba a recibir merecía la pena tanto esfuerzo. Fíjate, recuerdo que me acostaba tarde, me levantaba súper temprano, tal vez dormía cinco horas, cuatro horas y media al día. Y sin embargo, durante todos los días recuerdo que tenía un montón de oleadas de escalofríos diciendo, ¡guau! Esto es justo lo que quería, esto de aquí, esto de aquí. Parecía que me habían diseñado el curso para mí. ¡Ay! Recuerdo cuando vuelvo, ¡qué maravilla la cantidad de cosas que pude poner en acción! Cómo creció mi empresa, cómo crecí personalmente y la cantidad de cosas que pude enseñar a los demás. Te cuento esto porque esto de Utrecht fue hace casi 25 años. Ahora peino calvas después de tanto tiempo. Desde entonces he invertido cada año un montón de dinero y tiempo en la formación porque me mantiene joven, me mantiene fresco, me mantiene en forma y mantiene viva mi empresa y la gente a la que me rodea. Y hace una semana he recibido una de las mejores formaciones que recuerdo en 25 años. Podría decir que es una de las formaciones entre las formaciones. ¿Quién me dio esta formación? Miguel Ángel Romero. Probablemente sea una de las personas que más me ha impactado personal y profesionalmente en 25 años recibiendo formación. Su curso, desde luego voy a ir a más, pero este en el que estuve se llama Maestro del No Verbal y en él descubrí tantas y tantas cosas que ni me imaginaba que podía descubrir en un simple curso, que no tengo palabras para describir lo importante que ha sido para mí y con cuánta fuerza recomiendo a cualquiera que se dedique a la formación o que se dedique al entrenamiento o que dé clases, cuánto le recomiendo que asista a las clases de este maestro. Porque va a entrar a un nivel y va a salir a un nivel totalmente diferente. Va a aprender tantas cosas que ni siquiera se imagina que puedan estar en una formación que me atrevo a decirle, si vas y no te gusta, pago cañas. Bueno, ahora totalmente en serio, de verdad, me decía Miguel Ángel, oye, ¿me grabarías un vídeo para recomendarme? Y lo único que puedo decir es que no encuentro palabras para recomendar algo tan maravilloso, una experiencia tan transformadora, unos contenidos tan increíbles y un diseño tan bien estructurado. Desde luego, si quieres llevar tu formación, tu enseñanza a otro nivel, si estás aquí y quieres estar aquí, uno de los pasos que tienes que dar es asistir a la formación, a esta en concreto, de Miguel Ángel. Por lo que a mí respecta, ya estoy enganchado, quiero beber siempre de los mejores y a mí me ha ganado el corazón para siempre.